Bien amigos, volvemos ya para el segmento final de Idioma Deporte en esta edición bien pero bien especial Que hemos preparado todo nuestro equipo de producción, Alberto Ferrer Ávila junto a este servidor, Edwin Palma Llevándote los hechos más resaltantes en cuanto al balompié en el año 2011 Vamos a, por supuesto, tenemos que darle respuesta a la frase del día, Alberto La teníamos en pantalla en el segmento anterior y la vamos a colocar de nuevo para ustedes Un equipo es como un buen reloj, si se pierde una pieza todavía es bonito pero ya no funciona igual Las opciones, número uno, el gordito Ronaldo, la segunda Luis Figo, la tercera el italiano El célebre italiano Roberto Bayo y la cuarta el holandés Ruth Gullit Vamos a darle respuesta y rápidamente, bueno, el tulipán, el holandés Ruth Gullit campeón En el año 1990 con la selección de Holanda en la Eurocopa de Naciones ¿Qué equipo es el que capitaneaba Ruth Gullit? Por supuesto, jugadores del célebre Milan Junto con sus compañeros y sus compatriotas como lo era, por supuesto, Marco Van Basten y Fran Rijka Un gran legado el que dejó el tulipán negro como era conocido Ruth Gullit El padre del fútbol italiano, del fútbol español Recuerden que el equipo de Barcelona hace unos años era completamente la selección de Holanda Y todos estos jugadores vienen de la escuela de Ruth Gullit Y estos resultados que vemos hoy son gracias al fútbol holandés No se les olvide Y marcó un gran precedente sobre todo en el Milan Levantando dos veces lo que fue la Liga de Campeones La Copa de Campeones, muy importante esto por demás Vamos a dejar de lado ya nuestra frase del día Por supuesto, vamos a concentrarnos ahora en la última instancia del año 2011 Cómo no fue el inicio de las eliminatorias al mundial Las eliminatorias sudamericanas al mundial de Brasil 2014 Sí, yo creo que en estas eliminatorias para la Binotinto Ha sonado la canción de Diego Torres Saber que se puede, sí se puede Binotinto Y lo hemos visto, la Binotinto terminó este año en el tercer lugar de la tabla Empatado con Argentina Solamente por diferencia de goles pudiéramos estar en el segundo lugar Y bueno, y ganándole al equipo argentino por primera vez en nuestra historia Efectivamente, pero vamos a repasar lo que fue la primera fecha de estas eliminatorias Por supuesto, muchísima emoción El 8 de octubre se jugaba la primera fecha por las eliminatorias La selección Binotinto caía lamentablemente ante Ecuador 2 por 0 En encuentro de significado En Quito hay que destacar que Venezuela llevó un plantel alterno Un plan B preparado por César Farías para enfrentar en Puerto de la Cruz Nada más y nada menos que a la selección de Argentina Uruguay, flamante campeón de Copa América Celebrada en Argentina, como todos sabemos Derrotaba cómodamente a Bolivia 4 por 2 No dijéramos cómodamente porque la selección boliviana le dio muchísimo trabajo A la escuadra charrúa También hay que destacar en cuanto a lo que fue Argentina Que despachó a Chile con marcador de 2 por 0 en estas primeras de cambio El equipo venezolano perdió ante Ecuador Como bien decía Edwin Con un equipo alterno César Farías nos tenía preparados una sorpresa Él quería ganarle a Argentina en Venezuela Y lo logró, amigos Señores, si algo decía César Farías Era que la humildad es preponderante En las aspiraciones de cualquier conjunto Y creo que con mucha humildad Se logró esta victoria bien trabajada Por parte de los dirigidos Por el entrenador Cumanés Al apostro un 1 por 0 Con gol de uno de los repatriados Una gran sorpresa Como lo fue Fernando Amorevieta Después de muchísimos Contratiempos burocráticos Amorevieta Viste los colores del avionotinto Frenó Y de qué manera Y se ha dicho mucho esto en la Liga Española Que si hay algún central Que puede parar a Lionel Messi Y al argentino Es precisamente el oriundo de Cantaura En el Estabanso Ategi Fernando Amorevieta 1 por 0 Gol de Amorevieta Venezuela Hacía soñar Sonaban las alarmas En el seno del fútbol mundial Por supuesto Nadie esperaba Que Argentina cayera Ante la vinotinto Edwin, tú estás sugiriendo Que Amorevieta Va a ser firmado Por el Real Madrid ¿Qué crees tú? No, no, no Particularmente Creo que Amorevieta Continúa su carrera En el Athletic Club de Bilbao Un equipo que es muy Pero muy orgulloso De sus jugadores Tiene mucho recelo Sobre todo porque Jugadores del País Vasco Salgan de su disciplina Pero Amorevieta Tiene un gran cartel En Europa Y puede saltar A un grande ¿Cómo ves tú a Uruguay En el primer lugar De las eliminatorias Viniendo de ser campeón De la Copa América ¿Tú crees que Uruguay Tenga chance De ser campeón del mundo? Bueno, honor a quien honor Merece Creo que la selección uruguaya Ha trabajado Con muchísima dedicación Con mucho oficio Por parte de La figura de un gran entrenador Como lo es el profesor Oscar Washington Tavares Cuenta con figuras De gran cartel Para llegar a instancias Finales de una Copa del Mundo Ya fue cuarto En lo que fue Sudáfrica 2010 ¿Qué te parece Si analizamos la tabla En este momento De clasificación De las posiciones En la Copa América En cuanto a las eliminatorias Por supuesto En las eliminatorias Sí señores Tenemos que Uruguay Es líder En este momento De igual manera Argentina Sigue segundo Empatado con Venezuela Ambos equipos Tienen la misma cantidad De puntos Pero por goles a favor Y goles en contra La diferencia es Para el cuadro charrúa Ecuador está en la cuarta posición Con seis unidades Chile También tiene seis De igual manera Colombia Pero sigue en la séptima posición Paraguay ¿Quién lo iba a decir? El equipo paraguayo Tan lejos Pero luego de haber firmado Una Copa América Tan mediocre Creo que está más que merecido Este puesto Con todo respeto A la selección paraguaya Y por supuesto A todos los fanáticos De la selección guaraní Perú cierra la tabla Junto a Bolivia En cuanto al sótano En cuanto al sótano Se refiere Alberto Yo creo que el equipo De Paraguay No merecía ser subcampeón Yo creo que el juego Que le ganó Al avionotinto No merecía ser para ellos Pero la suerte Lo decidió Lo decidió un penal Fue goleada por el equipo De Uruguay En la gran final De la Copa América Y yo creo que más que merecido Para Uruguay Ese campeonato Así es Para el próximo año 2012 Amigos Prosiguen las eliminatorias En la ruta A Brasil 2014 Tendremos eventos Bien importantes Como la Eurocopa De Naciones Polonia Ucrania Y por supuesto Seguiremos viviendo La emoción Del fútbol profesional Venezolano Al que definitivamente Tenemos que apoyar Antes de despedir Este programa Le pregunto Al especialista de fútbol Edwin Palma Edwin Honor que me hace Honor que te hago ¿Clasifica Venezuela Al Mundial Brasil 2014? El camino es muy largo Alberto Definitivamente El camino es muy largo Si algo ha pedido La selección es paciencia Pero eso sí Nosotros Los que venezolanos Le pedimos mucha constancia En los resultados Y en el trabajo Que debe ejercer Para llegar a la meta deseada Como lo será La consecución De un cupo Al Mundial de Brasil 2014 Pregúntamelo a mí ¿Clasifica Venezuela A la próxima Copa del Mundo? Sí 100% El equipo de Venezuela Ha demostrado Que tiene la capacidad De trabajo Que tiene la garra Y que tienen las ganas De clasificar Para este Mundial Y yo creo que van a ser Alegrías para nuestro país Por todos lados Esperemos que así sea Seguro que sí Nos vamos a despedir En este momento Amigos A ustedes como siempre Muchísimas gracias Por estar a lo largo Y ancho de estos 12 meses Con nuevas ediciones Por supuesto De Idioma Deporte En nombre de Alberto Ferrer Ávila Este servidor Edwin Palma Se despide Será hasta una próxima oportunidad Que estén muy bien Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!